hola amigas y amigos bienvenidos a mi canal yo soy gato toro y seguimos con stranger teams así es que vamos a tratar de dar este último vídeo a la serie para que podamos encontrar principalmente a 11 pero para eso para desbloquear a 11 y encontrar a 11 necesitamos buscar un último waffle que está escondido por toda la ciudad no sabemos dónde lo vamos a investigar y pues ya que estamos investigando explorando dando el rol por todo el mapa vamos a ver cuántas misiones secundarias podemos lograr o acabar así es que vamos a ver aquí a joyce y nunca te había visto antes eres nueva en la ciudad esta conversación no la habíamos tenido porque apenas tenemos a matt dice recuérdame que llame al doctor que te eche un vistazo ok ahí estamos con will y vamos a ver quién más vamos a ver a hopper que nos dice hopper hola hop que estás haciendo aquí muy bien conforme vas cambiando el personaje la conversación cambia al personaje y bueno eso se me hace muy padre pero bueno lo hemos descubierto muy tarde ya que ya acabamos el juego pero bueno vamos a seguir buscando por todo el mapa recuerden nos faltan varias cosas nos faltan corazones nos faltan nomos nos faltan videocintas y nos falta lo principal un waffle lo bueno de matt es que se desplaza por la patineta y su ataque es con monedas no sé si ya lo había comentado en el vídeo anterior pero ahí está lanzas monedas y es su forma de atacar simplemente que si veo algo malo te van bajando las monedas cada vez que ocupes el ataque pero bueno las monedas se consiguen rápido se consiguen muy fácil y tenemos un exceso de monedas vamos a investigar por acá por las cavernas por lo que son las cuevas de piedra caliza y vamos a ver qué encontramos creo que por acá había un homo esperemos que sí vamos a investigar vamos a pasarnos todo esto rápido para que no sea tardado el vídeo porque si nos faltan bastantes cosas así es que este vídeo no lo vamos a acabar hasta que consigamos principalmente a 11 y un poco más de misiones secundarias para que pues no nos quedemos tan tan mal ahí con poquitas misiones secundarias y bueno pues también vamos a hablar sobre lo que es la serie la cuarta temporada todavía no tiene fecha pero hay muchas suposiciones y quiero tomar este tema porque hopper vivo en rusia o tal vez en el otro plano o posiblemente en otro tiempo esto nos lleva a una serie de suposiciones así que quédate porque en este capítulo vamos a hablar sobre la cuarta temporada de stranger teams al final de la temporada no sé si recuerden pero vemos a joyce a will y a 11 que se mudan lejos de hawkins sin embargo hay una referencia a un encuentro en diciembre por lo que suponemos que la nueva temporada tendrá un nuevo tema navideño y que posiblemente también el estreno sea en diciembre del 2020 eso es lo que yo creo que va a pasar aparte de eso pues en navidad que les viene a la mente pues claro la gente pone lucecitas y podría ser una excelente manera de comunicarse si hopper se encuentra en el otro plano recuerden que ya había pasado esto con will en la primera temporada joyce pone unas luces para poder comunicarse con will byers que se encontraba en el otro plano no sé si lo recuerdan y bueno ahí hemos encontrado un gnomo a pop le encanta pasear por la montaña muy bien en esta temporada posiblemente en la serie vamos a encontrar estrenos de películas muy conocidas en nuestros tiempos o en aquellos tiempos como fue duro de matar mi pobre angelito que es un clásico para todo mundo también está gran bills muy buena y también de mendigo a millonario posiblemente esas películas van a aparecer en la serie así como lo que es el momento las películas del momento y pues no sé en cuanto a los obstáculos que tendrán nuestros personajes favoritos que ya vimos en el trailer llamado desde rusia con amor podemos apreciar un nuevo nemo corgon que los soviéticos al parecer lo han creado y están experimentando con él no olvides que también el de soya mentes pues no lo eliminaron simplemente el de soya mentes está pues un poco neutralizado pero sigue en el otro plano nuevos personajes para mi punto de vista deben de aparecer como quienes bueno pues suzy la novia de dustin aporta yo siento que va a llegar al ca a va a llegar a la serie aportando nuevo conocimiento porque se ve que es súper cerebrito esa niña aparte de que pues nos dejó muy enamorados a muchos que siguen esta serie con con el el dúo la canción que se avienta dustin y suzy la verdad fue un momento que muchos les gustó y entonces yo creo que no pueden dejarla ahí nada más y bueno pues los personajes que ya habían aparecido en las temporadas atrás o en una en un capítulo o dos capítulos si no recuerdo pues son estos personajes los chicos con poderes o los chicos extraviados que 11 encuentra en la ciudad recuerden que estos también eran experimentos anteriores a 11 y que pues este se están vengando de los doctores que estuvieron en todos los programas de investigación yo siento que van a ser pieza fundamental para poder rescatar a hopper de lo que es donde se encuentre tal vez en rusia tal vez en el en el otro plano y posiblemente en el otro plano en otro tiempo entonces yo creo que por ahí va a ayudarlos estos chicos también el doctor este martin brenner no sé si recuerden el que estaba como que presionando a 11 para que explotará o mejorará o evolucionar a sus poderes cíticos este personaje desapareció en la primera temporada pero se me hace que va a aparecer en esta temporada para dar bastantes problemas a 11 y a todos los personajes también por ahí está corriendo el rumor no sé si recuerde no sé si recuerden cuando bueno los que ya vieron el el tráiler que nos regaló netflix el 14 de febrero precisamente de este año el nombre del tráiler se llama desde rusia con amor que pues hace alusión a lo que es james bond la segunda película si no mal recuerdo estoy tal vez mal pero pues ahí no está diciendo o sea tal vez sea en rusia tal vez estos personajes se van a tener que trasladar a rusia y pues ahí vemos que está un hopper pues calvo tenemos a un hopper sin pelo si nos imaginamos un poco nos vamos a dar cuenta que posiblemente a ese hopper le hayan hecho experimentos ya si recuerdan 11 cuando era un experimento la tenían como un experimento estaba rapada entonces por ahí puede ir lo que es hopper tal vez un vamos a ver un hopper con poderes o tal vez vamos a ver un hopper malo que le lavaron el cerebro y ahora pues pues los amigos tienen que recuperarlo y van a enfrentarse con con algún problema que tenga hopper también muchos nos preguntamos cómo hopper pudo haber este escapado y pues la pregunta se ha ido a las redes sociales desde hace mucho tiempo posiblemente no sé si la hubieron pero hopper en las escenas donde está la máquina hay unas escaleras al fondo si se dan cuenta hacia abajo a donde se supone que se encuentra lo que es la puerta al otro plano entonces posiblemente hopper pudo haber bajado por esas escaleras y posiblemente tal vez la explosión de él lo alcanzó y quedó inconsciente y posiblemente como llevaba el traje de los soviéticos al escapar los soviéticos se lo llevaron pensando que era un un soviético un soldado soviético se lo llevaron hasta rusia y allá en rusia se dieron cuenta de que pues hopper era un norteamericano y que no era un soldado entonces son una de las cuantas suposiciones que estamos que están apareciendo que la gente se está suponiendo y que estamos con ansias de esperar esta nueva temporada de stranger teens espero que no sea muy pero muy largo en la espera porque pues todo indica que posiblemente sea hasta diciembre pero bueno sería un buen regalo simplemente le pedimos a los creadores de esta serie que pues nos amplíen los capítulos para que así no se nos haga tan rápido la temporada porque hay casos a donde pues estás esperándola con tantas ganas que te sientas en el sofá y te pones a ver la serie y resulta que en un día dos días ya te tumbaste toda la temporada y pues es un gran choque de decepción y sentimientos encontrados porque sabes que va a tardar un buen rato para que vuelva a salir otra temporada entonces por favor mínimo unos 20 23 capítulos por favor netflix porque los necesitamos y bueno pues aquí encontramos una unos baúls y hemos conseguido una mejora para will este baúl no lo podemos abrir todavía necesitamos conseguir más gnomos vamos a seguir explorando y aquí nos vamos a encontrar estos tipos bueno no es de mi marca favorita ok bueno pues les teníamos que entregar el labial creo al parecer era el labial no tiene mucho gas ok recuerden que nos habíamos encontrado una botella de bueno de soda caducada y se la estamos dando a este tipo esperemos que le haga mucho daño porque que le revuelva su estómago y tenemos que ir al baño todo este tiempo para que sufra un poquito porque pues son malos estos tipos y bueno aquí tenemos bastantes corazones ya nos faltan bien poquitos ok la escuela está cerrada nosotros podemos todavía entrar y aquí está 1 2 3 4 5 6 7 8 9 corazones tenemos varias mejoras y varios objetos que entregar aquí encontramos que un camión muy bien tenemos un camión también este parece ser que es el camión citó que nos pedía la señora tipo transformer vamos a checar no recuerdo si ya lo habíamos entregado o sea este o sea otro aquí nos encontramos una máscara de jason y nos ayuda a mejorar las habilidades de matt así es que pues vamos a utilizarlo muy bien seguimos con esta aventura amigos recuerden y pues no sé qué más decir sobre la serie la estoy esperando con muchas ganas la verdad esperar tanto tiempo pero bueno no podemos pues ponernos tan difícil porque pues el rodaje de una serie pues si tarda y ahora que ocupan muchos efectos especiales y pues eso la verdad eso tarda bastante en hacer y hemos conseguido un corazón más vamos a ver qué hay en esta tienda esperemos que ya encontremos lo que es el waffle necesitamos un waffle para desbloquear a 11 ahí está esto ya lo habíamos leído todo esto por aquí ya habíamos entrado vamos a buscar alguna puerta secreta o algo que nos llegue a faltar por aquí no parece ser que no hay nada vamos a tener que seguir con la aventura y aquí está te gustan los videojuegos claro que me gustan escuché que hay un videojuego tan malo que todos las copias terminaron en el basurero avísame si lo encuentras gracias ok ya lo teníamos lo encontramos también en el basurero si recuerdan ya lo tenemos muy bien y pues qué más tenemos tenemos un juego de rugby y qué es eso es como un mapache ya lo habíamos encontrado en el deshuesadero no recuerdo creo que era una piel como de mapache y pues no tenemos más ya tenemos menos corazones que conseguir vamos a seguir con la aventura amigos así es que vamos a seguir aquí buscando encontrando en esta ciudad hay muchas cosas ocultas todavía pues vamos a ver el mapa por dónde podemos ir miren por aquí no habíamos entrado y hemos encontrado o no puede ser creo que es la libro de contabilidad de la tienda uy pobre Joyce vamos a llevarle sus deudas al de la tiendita pues ni modo va a tener que pagar aquí hemos encontrado otro cofre tenemos otro corazón muy bien y vamos a seguir avanzando amigos por aquí no habíamos entrado a dónde nos va a llevar parece ser que nos va a sacar a un camino que ya habíamos explorado encontramos monedas y nos va a sacar acá por el castillo Bayers por la casa de Joyce acá atrás parece ser que hay como un ático vamos a ver aquí hay un portal y no sé si entrar amigos parece ser que ya lo habíamos descubierto ok estamos en el segundo plano no hay nada vamos a seguir y pues aquí vamos a subir no sé si llevar de una vez lo que es el libro de contabilidad de Joyce o de plano hacerlo perdedizo para que la pobre Joyce no pague todas esas deudas y bueno pues antes que se me pase ya que estamos hablando de la serie de esta plataforma que se llama Netflix pues también les quiero recomendar lo que viene siendo una serie nueva que está empezando bueno ya tiene como un mes que salió o un poquito más se llama no esta mierda me supera así se llama esta mierda me supera no estoy diciendo groserías es el nombre de la serie y son los mismos creadores de Stranger Teams trata de una chica que pues está en plena adolescencia con bastantes remordimientos y pues está desarrollando una serie de poderes está muy buena no les voy a hablar más sobre ella para que vayan y la disfruten la verdad se la recomiendo simplemente que son muy pocos capítulos parece ser que lo están haciendo como piloto a ver si pega y si pega puede seguir con la con la temporada 2 se los recomiendo mucho véanla me gustó a mí sigue teniendo como ese estilo retro que Stranger Teams manejó mucho en los 80s y todo eso esta serie también tiene detallitos retro que se los recomiendo que los van a hacer pasar un buen rato pues hemos encontrado ya lo que es la lista de pagos de Joyce y pues la teníamos que traer para completar esta misión secundaria ya tenemos lo que es entregado la lista de deudas de Joyce y pues ni modo lo siento Joyce pero tenía que hacerlo así es que vamos a seguir continuando y pues por esta zona no he explorado recientemente entonces vamos a buscar a ver que encontramos vamos a buscar y aquí están los portales esos con los que transportamos nos transportamos con 11 esta parte ya la habíamos descubierto ya está explorada regresemos y vamos a seguir vemos el mapa no se ve nada me estoy volviendo loco porque ese waffle está escondido por toda esta parte o bueno por toda esta ciudad si alguno de ustedes comparte lo que yo especulo o lo que pienso que va a pasar en esta temporada nueva pónganlo en los comentarios también es válido que pongan lo que piensen que va a pasar y cuáles son los posibles escenarios en los que se va a ver esta serie vamos a ver bueno vamos a ver a futuro quienes son los que tenían razón y quienes no quienes pensaron más o dejaron su imaginación volar un poco más pero bueno pónganlo en sus comentarios denle también like y no se olviden de suscribirse amigos porque es fundamental para que este canal pueda seguir sobreviviendo para que le siga trayendo contenido sé que mi contenido pues todavía le falta un poco de pues pulir pero pues vamos ahí avanzando ya estamos llegando casi a los mil suscriptores y esperemos que rebasemos esa ese número y lo dupliquemos un poquito más porque sería algo genial tener a más gente en esta comunidad en esta gran familia que es la familia de gato toro y pues bueno vamos a seguir con el juego vamos a entrar aquí a lo que es la sala de cines y pues no no tenemos nada todavía tenemos que buscar ese waffle vamos a seguir explorando donde creen que podamos encontrar ese waffle la verdad estoy ya un poco bueno esto se está alargando estamos llegando al minuto 25 y tenemos que seguir con esta aventura y vamos a ver en esta tienda ya creo que la he recorrido varias veces parece ser que aquí hay una pared oh por dios ahí está el waffle bien bien hemos encontrado ya lo que es el waffle vamos a poder ir a ver a 11 por fin me siento muy alegre como se sienten ustedes la verdad o sea esto ya se estaba saliendo de control ya me estaba esperando bastante ¿por qué? porque no aparecía este waffle pero ya lo tenemos muy bien ahora sí agárrate porque vamos a ir por esta pequeñita divertida que se llama 11 y tenemos que ir hasta acá arriba vamos a toda velocidad con Mike venga Mike tenemos que ir a rescatar hoy no nos metimos mal en el camino tenemos que regresar cuidado cuidado vamos Mike tenemos que ir por esa pequeña 11 es en el otro camino aquí entramos muy bien cuidado quítense búhos ya no quiero saber nada de ustedes necesito ir con ay ¿por qué? vamos a mover a este oso goloso con los postres de Dustin muy bien muévete oso por favor me estoy volviendo loco quiero ya conseguir a lo que es 11 venga oso muévete muy bien vamos oso quítate oso vamos ya déjame pasar por favor oso 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 quítate quítate no puede ser bueno era del otro lado no teníamos que mover a ese oso y ahí está miren que chulada 11 peloncita y todo tengo hambre desbloqueaste ese 11 este era en tu grupo esta partida muy bien genial hemos desbloqueado a 11 me siento realizado en este juego tenemos a 11 ya nos faltan bastantes cositas no sé si nos dé tiempo de conseguir algunas más vamos a probar un poquito a 11 para ver cómo funciona este personaje y no sé si vayamos a conseguir todo lo que nos falta todas estas misiones pero lo que sí estoy seguro es que ya tenemos a 11 y me siento muy feliz ahora sí no sé qué podamos hacer qué nos falte en esta aventura pues vamos a explorar un poquito por acá vamos a ver cómo funcionan los portales miren me pongo aquí y me transporta a otro lado va a ser muy fácil y miren cómo tira sus poderes cíticos ahí está destroza todo genial me gusta esto está súper padre me gusta cómo tira sus poderes y qué más falta pues vamos a buscar vamos a manejar un poquito a esta pequeña que ha robado el corazón de varios porque bueno ahorita ya se volvió como más adultita entonces ya como que es otro otro pedo pero cuando era una niña en la primera temporada pues si era como que tierna así pues por lo que estaba pasando sufriendo pues la verdad así como que ay pobrecita como que pero bueno ya ahorita ya es un adolescente ya ya se defiende un poco más ya ven cómo hizo con su amiga mats el dúo de las super chicas vamos a ir acá a ver qué vamos a encontrar vamos a internarnos a lo que es el bosque ahí está mata los 11 tira tus poderes súper poderosos muy bien miren cómo funciona esto está de maravilla me encanta 11 y sus poderes cíticos como los va lanzando parece como un delfinito así como con poderes y aquí tenemos un gnomo más muy bien no nos quedamos atrás vamos a rescatar este gnomo y qué nos dice este gnomo bumble se perdió cuando un oso le atacó mientras buscaba trufas y si en este bosque hay bastantes osos golosos que no nos dejan movernos y entrar a algunas partes así es que pues ya tenemos otro gnomo apúntenle ahí a dónde estaba ese gnomo y pues vamos a seguir un poquito más yo creo que unos minutos más de aventura y pues vamos a finalizar lo que es esta aventura de Stranger Teens el juego y posiblemente traigamos al canal el juego 2 que es Stranger Teens 3 así es que ahí ya vamos a pelear contra lo que es el de Soya Mentes va a aparecer el hermano de Max que nos va a dar ahí problemitas y pues no se lo pierdan futuramente lo vamos a traer a este canal especialmente para ustedes a los que les gustó este gameplay y pues que opinan también déjenlo en los comentarios si lo quieren ver ya este esta segunda parte de lo que es el juego y hemos encontrado aquí otro corazón muy bien ok encontrados es otro corazón otro fragmento de corazón y les recuerdo que aquí no habíamos como fueron de las primeras misiones en las que entramos no traíamos a lo que era este Will entonces estas partes de los drenajes no las habíamos explorado porque no teníamos a Will ahorita que ya pues ya podemos encontrar un gnomo otro fragmento de corazón y esto se está descontrolando miren como ataca a 11 tiene bastante rango de ataque o sea bastante distancia en sus poderes en su ataque vamos a seguir explorando por aquí a ver que más encontramos miren no le hacen nada a esos búhos porque es super poderosa ahí está vamos a ver aquí cuidado Nancy no nos vayan a atacar muy bien volvemos a cambiar a 11 no tenemos nada aquí vamos a seguir con esta aventura a ver que encontramos parece ser que ya no hay nada en este bosque a dónde más podemos ir no sé vamos a seguir viendo a ver a dónde nos lleva la gran fortuna de 11 debemos encontrar algunas cositas más no creo que lleguemos al 100% de este juego pero la verdad me divertí mucho me divertí mucho me la pasé súper bien con ustedes todos los miércoles a las 10 de la mañana horario de México siempre me dejaban sus bonitos recuerdos bonito cariño que deja esta comunidad de YouTube la gente que sigue esta serie este canal muchas gracias espero seguir complaciendo sus gustos y pues vamos a ver qué más se viene para este canal pues ya que estamos con lo mismo de pónganlo en los comentarios espero que pongan en los comentarios qué les gustaría que traiga a este canal qué videojuegos de qué quieren que hable se me viene a la mente que también por ahí el canal se pueda expandir un poquito más a lo que son coleccionables de promociones no sé por ahí yo tengo guardadas unas promociones de coleccionables de promocionales me gustan me gustan mucho en mi tiempo cuando era un poco más crío me gustaba pues comprar que el dulce que traía la figurita tal y eran tantas figuritas que para coleccionar entonces pues qué les parece si traemos eso al canal algunas colecciones las tengo completas otras por el paso del tiempo y el descuido que pues uno es como niño va perdiendo los va agarrando para jugar y pues hay algunas colecciones en las cuales me falta uno o dos pero pues están bien estamos hablando de colecciones que ya tienen unos 10 15 20 años entonces pues estaría genial compartirlas con ustedes déjenlo en los comentarios si les gustaría ver algunas colecciones que yo tengo miren aquí ya tenemos un gnomo más también hemos encontrado y vamos a ver qué es vigila bien a robil o te robará el sándwich ok ya tenemos un gnomo más y pues como les comentaba son colecciones de algunas pues de coca cola hay otras colecciones que son de son reeds no sé si en sus países conocieron o conocen la marca son reeds también de huevito kinder hay unas que están geniales de huevito kinder casi las tengo incompletas porque es muy difícil siempre hay un juguete un una figurita que no aparece que es complicada encontrar pero pues también tengo esas colecciones entonces me gustaría compartirlas con ustedes pero para eso si necesito que ustedes vayan a la cajita de comentarios y digan me parece bien gato toro tráelas compártelas queremos verlas y gato toro se las va a mostrar entonces pues ya tenemos aquí otro corazón otro fragmento de corazón y esto pues cada vez está llegando al fin amigos me siento un poco triste pero ni modo esto tiene que acabar en algún momento así es que pues retomando lo que les decía dejen sus comentarios si quieren ver esas colecciones algunas son de los looney toms conocen o conocieron alguna vez esa caricatura todavía existe pues ya las nuevas generaciones ya no las conocen y a mí pues en mi generación pues todavía me tocaron esas tardes de aburrimiento que uno no lo dejaban salir a jugar pues ver lo que eran esas caricaturas looney toms había otra que se llamaba animaniacs creo que eran esos así como pues era eran como unos muñequitos zafados y tenía varias varios personajes y varias miniseries entonces este pues todas esas series caricaturas yo las tenía o bueno encontramos los planos que nos acaba de pedir el el policía hay que llevárselos a Callahan y bueno como les decía de nuevo volvemos a lo mismo pues eran caricaturas que pues a mí me gustaban mucho la verdad y ya en estos tiempos ya no se ven entonces sería como que algo retro traer esas colecciones recuerden tienen que ir a la cajita de comentarios poner gato toro quiero ver tus colecciones y ya pues vamos a empezar a grabarlas tengo que empezar a ver cómo cómo se hace eso de grabar ahí porque no soy nada experto no tendría conocimientos de cómo ahí tenemos una videocinta tratar de de traérselas bien así bonitas que se vea bien la imagen y todo eso explicar un poquito más de la del promocional en aquellos tiempos y miren ya nos faltan tres corazones un homo y dos videocintas vamos a ver si las encontramos en este transcurso y bueno pues si les digo entonces tendría que afinar un poco la puntería en esos videos y se los traigo créanme que con mucho gusto se los traigo y vamos a seguir si les gustan los videos vamos a seguir tratando de conseguir algunas piezas que pues ya ahorita en el mercado están bien cotizadas o sea aunque son juguetitos o cositas que salieron en algún tiempo en una bolsita de frituras o que salieron en una promocional esas cajitas de dulces ya ahorita son muy difíciles de conseguir y otras muchas ya haz de cuenta que las están valorando mucho y las están vendiendo a un precio que dices o sea si no te dedicas a eso dices no pues yo que voy a estar pagando por por esa piececita tanta cantidad o sea pero estamos hablando que entre ellas están las de batman unas de sonrits había unos que brillaban en la oscuridad muy padres y estaba gatúbela estaba el pingüino y y es referente a aquella película de que año es ahorita déjenme recordar pero es muy buena película un clásico ya y pues es la película de batman es batman regresa de 1992 quien quien ya la vio o sea quien en su momento la disfrutó cuando salió pues bueno sonrits sacó un promocional de estas figuritas y hay hay unas figuritas que realmente ahorita son como el santo grial o la pieza más cara y hay rumores de que hay piezas con variaciones de color entonces pues todo eso la gente que le gusta ese tipo de coleccionismo pues anda vuelta loca y pues es una uno más de mis hobbies que gato toro se dedica de vez en cuando ir ahí a buscar las chácharas o a buscar lo que es este en los mercados de pulgas como dicen o las ventas de garage algunos muñequitos de esos porque quien no tiene ese tipo de promocionales en su casa o sea tal vez no sabes ni que los tienes porque en algún momento en el ático los guardaste en una cajita o se fueron por ahí escondidos y a veces salen por ahí en las ventas de garage en las ventas de pulgas mercados de pulgas y todo eso van saliendo las figuritas y entonces pues si a ti te falta una pues hay que ir a conseguirla a andar buscándola y si les digo pues hay muchas muchos promocionales en aquellos tiempos ahorita ya todo es virtual todo por descarga el código y te vamos a regalar este pues una tablet o descarga el código y vas a bajar un jueguito y a ver cuántos puntos antes no antes en nuestros tiempos o en mis tiempos era coleccionar las figuritas andar atrás las figuritas buscando a ver qué figurita te faltaba si eran 11 si eran 10 si eran 30 pues andaba uno ahí y pues obviamente esto despertaba el consumismo de las personas no pues obviamente para que te salieran las figuritas tenías que comprar el producto y pues así hay de coca y todo eso y pues me he encontrado en una limpieza de ático pues me encontré mis figuritas que estaban ahí y pues ahora Gato Toro dedica un pequeño tiempo no se dedica totalmente a eso pero pues sí a seguir coleccionándolas de vez en cuando me gustaría formar pues a futuro que sería como un coleccionador un librero o un estante a donde pueda exhibir mis colecciones que pues ya también tienen sus añitos también me dedico a conseguir Hot Wheels me gusta no tengo mucho coleccionando los Hot Wheels he de tener como un año y medio pero pues sí también es muy divertido ir viendo los carritos viendo sus detalles tal vez te guste una marca de carros y pues te dedicas a coleccionarlos entonces a eso se dedica Gato Toro en sus tiempos libres aparte tiene más tiempo libre tiene que hacer cosas responsabilidades trabajo casa pero en sus tiempos libres dedica para los videojuegos y algunas veces para coleccionar cositas y me gustaría compartirlas pues bueno amigos pues ya estamos por conseguir aquí una videocinta parece ser que nos faltaba vamos a ver si la conseguimos y pues yo creo que estaríamos dejando ya por aquí o sea estamos hablando de unos minutos más este video no quiero que también alargarme tanto tampoco es mi motivo conseguir todas las piezas y todas las misiones secundarias nos van a faltar dos que tres pero pues ya ni modo esto tiene que acabar y por más que le demos pretexto para seguir hablando que bueno me ha servido para platicar con ustedes para distraerme un poco porque aunque estoy hablando aquí como loco sé que a futuro ustedes van a oírme y me van a contestar y va a ser una plática entre tú y yo y pues eso me agrada mucho entonces pues vamos a ver si conseguimos la cinta y si no estaríamos parando por aquí ya el video recuerden que soy su amigo gato toro no olviden de suscribirse activar la campanita y nos veríamos hasta un próximo video más espérense no se vayan porque para dentro de la siguiente semana vamos a estar estrenando algún juego o posiblemente ya estaremos sacando por ahí un jueguito en estos días para que sigan y aquí está la cinta muy bien la hemos encontrado misión cumplida y pues esto se está acabando en estos momentos amigos vamos a ver qué nos faltó nos va a faltar una cinta un gnomo y dos corazones dos fragmentos de corazones pues yo creo que no estamos quedando tan mal nos quedaríamos ahí como un 97% completo este juego también no somos perfectos pero bueno ya ahí estamos acabándolo y pues nos vemos hasta la próxima no se vayan no dejen de seguir este canal porque este canal vive para ustedes hasta luego amigos un saludo un saludo